Hola a todo el mundo, soy Eva, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos vamos de viaje Hemos llegado a Viena y está lloviendo Pedazo de cena Hemos aterrizado en Viena a las 6 de la tarde y bueno, entre que hemos llegado al hotel y eso ya se ha hecho un poquito más tarde Y hemos ido a dar una vuelta por el centro, por la catedral y en fin Había un mercadito muy chulo navideño con cosas para decorar la casa, el árbol, comida, etc. Y la verdad es que nos ha encantado Lo único malo es que no ha parado de llover en todo el tiempo, en toda la tarde Así que nada, no hemos podido, bueno, hemos cenado allí una cosa muy rica Se llama goulash, goulash o algo así Y estaba riquísimo Y nada, ahora nos hemos venido al hotel ya porque no dejaba de llover Y porque es de noche Y estamos un poco cansados así que vamos a descansar y a coger puertas para mañana Para continuar el turismo en Viena Hola, estamos en el hotel Vienz des Vazginz Estamos desayunando Y vamos a hacer turismo, no sabemos qué, mirad el tiempo que hace Y esperemos que no llueva Un desayuno muy sano y saludable Café con leche, tostadas con miel Y una manzana Aunque antes he comido más cosas Estamos aquí en el hotel Vienz desayuno El palacio del Bedere, todo muy bonito, pero hace mucho frío El palacio del Bedere, todo muy bonito pero hace mucho frío El palacio del Bedere, el palacio de verano de los Habsburgos Hemos visto un montón de cosas Son las tres y media, se nos está yendo la luz Y ahora vamos a ver el palacio imperial Donde la residencia, o sea, el pisito de los Habsburgos Hola amigos, ¡qué frío! Estamos en el ayuntamiento como ayer Y qué frío hace, mira Así estoy todo roto Visita Viena y congelate de frío Me encanta la decoración de la plaza del ayuntamiento así Porque a los árboles les han puesto cupcakes, corazones, bastoncitos de caramelo, muñecos de navidad, etc. Pues Luz ¡Dios mío, que nosotros bellas! Anoche no hablé nada porque llegamos y estaba tan cansada que me quedé dormida Porque enseguida estamos de camino a Praha Estamos en Praha, ya hemos llegado, ¡Dios mío, que frío hace! Áe. 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 Áe protagonismo de la plaza Áe. Áusedes. Áedas. Áedas. Qué bonito es Praga, pero qué frío hace. ¡Hola a todo el mundo! Estamos en Praga y hace un frío, una temperatura de unos menos dos más o menos, y está empezando a nevar. No se ve nada. En serio, ¿puede hacer más frío? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Además, está nevando. Voy a guardar la cámara porque se me está congelando la mano. Parada técnica para no morir. ¡Muy bien! 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 ¡Adiós! Último día de viaje en la República Checa Hace menos frío Estamos en Breno Es una ciudad donde un amigo nuestro Ha vivido durante los últimos 3 años Y medio Y ahora se vuelve a Valencia A tomarse unas pequeñas vacaciones A ver que nos depara Esta bonita ciudad Esperamos por una reformación Mira como quiere salir surfando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!